¡El Huma Blanca! Fue la noche del Pato, el eterno Capitán, el que levantó la Copa América en la Torre Copas y que fue capaz de llevar a toda la hinchada Alba en su corazón, se despidió definitivamente de las canchas. Gracias por todo, que siempre será el eterno Capitán de Liga el que ha conseguido todo. Siempre fue mi ídolo desde chiquito. Yo quisiera ser como tú, de grande. Adelante Paturutia, guerrero Albo, te queremos. Era el partido que ningún futbolista quiere jugar, el último de su carrera. Dale, dale, la banda de la central. Pero en esta ocasión el calor de la hinchada lo convertiría en un logro más de su extensa trayectoria. Pato, gracias por todos esos triunfos y gracias por ayudarnos a conseguir la Libertadores. Nunca se olviden de nosotros porque nosotros somos sus hinchas, somos las personas que siempre lo hemos seguido. ¿Por qué se va? ¡Que no se vaya! ¡Va a donde queremos! Fue recibido como si trajera una copa nueva. Pero venía nada más con su hijo en brazos. Traía un miembro de su familia a su otra gran familia. El estadio estaba repleto, parecía un partido oficial de eliminatorias o una final de Copa Libertadores. Bata, te vamos a extrañar, has sido el mejor y siempre te vamos a querer y todo este homenaje es para ti. Mira cómo está el estadio, mira cuánta gente te quiere, todos te queremos mucho. Todos habían llegado a la cita y el mismo equipo que jugó y consiguió la Copa Libertadores se había reunido nuevamente bajo la misma camiseta blanca esa noche para despedir al amigo y recordar tantos buenos momentos. Estuvo Manso, Mamita, Ceballos y otros grandes del fútbol en un partido que empezó minutos antes en el Camerino. Un poquito, un poquito nervioso, como que si fuera a debutar. Mientras el pato ponía a punto los detalles de arriba abajo, llegaron el team Iván Ván Hurtado, ambos asambleístas, esta vez en un pleno diferente. ¿Qué es tan lindo, no? ¡Shakira! ¡Shakira! Ha dejado cosas importantes en nuestro fútbol, en esta institución, un gran capitán de este equipo. ¿Cómo estás? ¿Buenas? Y llegó también el ministro. Uff, pues es que estamos, vamos a jugar nuevamente la final de la Copa, ¿no? Un menos contento, feliz. De pronto la puerta sonó y entró el presidente a darle un abrazo al capitán. ¿Cómo era cuyo lo que tenía así? Gracias. Y de paso Pepe Pancho aprovechó para el protocolo respectivo. Tuve que pedir autorización para poder jugarlo. Pepe Pancho, no quemarás tiempo, no farás el espectáculo. La selección está completita, va a ser un gran espectáculo. Entre abrazos y una que otra vacilada. El presidente confesó que bajo su pecho azul estaba la Alba. Siempre, mi segundo equipo después me le ha sido lío. O sea, eso fue hasta que nos metió al 7-0. ¿Listo de acuerdo? No, maravilloso. Mucha suerte al PAN. Y muchas gracias en nombre de la patria por lo que ha hecho. Y cuando el Bambán saludaba al Prezi, al parecer metimos la pata. ¿Qué es el 6-0? No, ayer tuvimos hasta el 12 por la noche. ¿Qué es el 3-0? ¡No, no! ¿Qué es el 3-0? ¿Qué es el 3-0? ¿Qué es el 3-0? ¿Qué es el 3-0? No me responsabilizo lo que pasa aquí en el 3-0. ¿Qué es el 3-0? ¿Qué es el 3-0? ¿Qué es el 3-0? ¿Qué es el 3-0? Y caminamos con él esos pocos metros. Se abrazó con sus amigos y con el equipo contrario que era la selección del Ecuador, a quien también le dio grandes alegrías. ¡Arrenca el partido! Y el partido empezó. No importaba quién iba a ganar, lo importante era el juego y la amistad. La selección que venía de una amarga derrota ante Alemania, lució completa para despedir al amigo. Y vimos a un Pepe Pancho todavía en forma. Mamita tenía hambre de gol, pero la bendita no entraba. Ya en la segunda mitad, Ceballos se despidió invicto, y dos minutos después, vinieron los goles de la tri. Para Llobao, para gol, cabezazo, gol. Escapó de la marca y ahora Marlon para gol, tiró al arco, golazo. Tira, por favor, evítela. Tiene que pisar a la barriga, por favor, porque si no, se nota mucho. ¡Super Chinto! ¡Super Chinto! ¡Super Chinto! ¡Super Chinto! Y a un Chinto Espinosa, todavía recordado y muy querido por los albos. ¡Chinto! ¡El público empieza a corear! ¡Chinto! ¡Chinto! Con aplausos, el pato se despidió de liga momentáneamente, porque minutos después volvería a entrar con los colores de la tricolor, cosa inusual en un partido común. Con Renato Ibarra para Marlon, está para gol, salvo Viteri. Ya con la marida de la trip, pato cobró el tiro penal, uno como tantos que metió en su larga trayectoria, pero esta vez la suerte le jugó esta mala pasada. Y viene el pato para el tiro penal de Ecuador Urrutia, tiró al arco, la pelota dio en el postre. ¡No! Repite, dice. Invasión de cancha, dice. ¡Que se repita! Pero el albito ya había pitado que la arquerosa adelantó a la jugada. Tenían que repetir el penal. Otra oportunidad para el gran capitán. Tiro penal, va Urrutia, Urrutia, le pegó, ¡gol! Bueno, acabó el partido, el pato se va a cambiar la camiseta, se va a cambiar la de Ecuador por la Liga Deportiva Universitaria, para ir a agradecer a esa hinchada, esa hinchada que lo ha acompañado desde toda su carrera aquí en Casa Blanca. Y en un momento mágico para la hinchada, la Copa Libertadores volvió a Casa Blanca, para ser levantada nuevamente por el eterno capitán, un déjà vu de las glorias. Los homenajes concluyeron, pero faltaba el suyo hacia la hinchada, para toda esa gente que lo apoyó, así que de repente rompió el protocolo y corrió hacia los extremos de las generales sur y norte. Para con una veña, agradecer todo ese cariño. La muerte blanca le cantaba. ¡Pato querido! Se lo merecía el pato y todos los amigos que lo acompañaron también. Con la clase de persona que se merece, tener un último partido así, con esta gente. Yo creo que es algo de lo más grande que Liga ha podido tener. Gracias a él, toda la gente se vuelve a reunirle para saludar. Mucha nobleza de la afición y muy merecido. Ese era el último momento, pisando como jugador, la cancha del equipo de sus amores. Así se despidió un grande que dejó todo, para llevarse el día de su despedida, el mejor homenaje de su familia, su hinchada y sus mejores amigos. ¡Chau, patrón! ¡Chau!